No hay ningún tema que la sociedad no pueda debatir. No solamente nos tenemos que resignar a debatir los temas que impone la agenda oportunista y electoralista del gobierno. Queremos saber qué pasó en estos 7 años con semejante crecimiento económico para que todavía millones de personas vivan en un nivel de pobreza que nos avergüenza, eso es lo que tenemos que discutir. ¿A dónde está la plata para cambiar eso? Podemos decir orgullosamente y podemos decir que lo podemos hacer en todo el país, que vamos a pulverizar a la pobreza. No lo haremos de un día al otro, lo haremos desde el primer día con un trabajo constante y con dirigentes comprometidos en todo el país. Eso es lo más importante. Tenemos que hacer pie, como todavía vemos barrios que no tienen agua potable, barrios que no tienen cloaca, ni qué hablar del gas, 5 provincias argentinas que todavía no tienen gas natural y los más empobrecidos buscando una garrafa. En nuestra provincia, y cuando digo nuestra provincia porque lo podemos hacer, si no se roban la plata, tenemos que hacer los gasodutos que correspondan para que la gente tenga el gas.